¿Qué es la prediabetes? Causas, cómo detectarla, cómo curarla y complicaciones. Se estima que más de 80.000 mexicanos mueren al año a causa de la diabetes mellitus. La diabetes tipo 2 es la principal causa de muerte en México. El 14% de los adultos en México padecen dicha enfermedad, y se estima que otro 14% de los mexicanos adultos se encuentran en estado prediabético. Así lo informa el Instituto Nacional de Salud Pública en México. La prediabetes es comúnmente una condición asintomática. Siempre hay presencia de prediabetes antes del inicio de la diabetes. Si bien los criterios de diagnóstico de prediabetes no son uniformes, en la mayoría de las organizaciones internacionales han establecido un alto riesgo de desarrollar diabetes, con una tasa de conversión anual del 5% al 10%. Existe mucha evidencia que establece una asociación entre la prediabetes y diabetes, con todas sus complicaciones renales, neuropatía, retinopatía y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Estadísticas de los Estados Unidos revelan que el 37% de los adultos mayores de 20 años y el 51% de los mayores de 65 años tenían prediabetes entre 2009 a 2012. Esto significa que casi 86 millones de adultos con prediabetes solo en los Estados Unidos. La prevalencia mundial en el 2010 se estimó en 343 millones, un 7.8% de la población. Según datos de la Asociación Mexicana de Diabetes, se estima que unos 318 millones de personas en todo el mundo, es decir, 6.7% de los adultos tienen prediabetes. La prediabetes es más frecuente en mujeres y, a pesar de su incidencia, aumenta con la edad. La mitad de los adultos con prediabetes son menores de 50 años. Esto presenta unos 159 millones de personas, solo en México. Además, se sabe que el 70% de las personas con prediabetes progresarán a diabetes tipo 2. La Federación Internacional de Diabetes proyecta un aumento en la prevalencia de prediabetes, a 471 millones en todo el mundo, para 2035. En este video podrás conocer exactamente qué es la prediabetes, cómo se hace el diagnóstico de prediabetes, los posibles resultados médicos adversos asociados a esta condición, y las opiniones de tratamiento y prevención. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es la prediabetes? Seguro ya has oído antes acerca de la prediabetes, pero no sabes exactamente a qué se refiere. El término prediabetes hace referencia a un estado intermedio de hiperglucemia, con parámetros glucémicos superiores a lo normal, pero inferiores al umbral de diabetes. Cuando una persona tiene prediabetes, su cuerpo no puede usar la insulina de manera efectiva. La insulina es la hormona responsable de transportar el azúcar del torrente sanguíneo a las células, para usarla como energía. Puede ocurrir que esta incapacidad de usar la insulina correctamente provoca que las células no obtengan suficiente glucosa, y como consecuencia, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo. Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden causar serias complicaciones de salud, especialmente daños en los vasos sanguíneos, el corazón y los riñones, y comenzar a producir este daño incluso antes de que se pueda diagnosticar diabetes tipo 2. Para cuando la mayoría de las personas experimentan síntomas, la afección seguramente ha progresado a diabetes franca. Hoy en día, sabemos que la prediabetes es reversible. El tratamiento puede incluir modificaciones en el estilo de vida, como dieta, ejercicio y medicamentos. En muchas ocasiones, tu médico puede referirse a este estado de prediabetes, utilizando diferentes términos, como intolerancia a la glucosa, que significa azúcar en la sangre, más alto de lo normal. Después de una comida, o bien, alteración de la glucosa en ayunas, lo que significa un nivel de azúcar en sangre más alto de lo normal, en la mañana antes de comer. Desde un punto de vista del laboratorio, el nivel de hemoglobina, A1c, entre 5.7 y 6.4%, corrobora el diagnóstico de prediabetes. En cualquier momento que se tome esta muestra, un valor por debajo de 5.7 es normal, y por encima es diabetes tipo 2. ¿Cuáles son los síntomas de la prediabetes? La prediabetes no tiene síntomas claros. Algunas personas pueden experimentar afecciones asociadas con la resistencia a la insulina, como el síndrome de ovario poliquístico y la acantosis nigricans, que es el desarrollo de áreas de piel oscuras, gruesos y a menudo aterciopelado, ubicadas preferentemente en la región posterior del cuello, axilas e ingles. Si ya tienes un diagnóstico de prediabetes, es importante consultar a tu médico si presentas Lo más importante es que tengas en cuenta que las personas con prediabetes no manifiestan ningún síntoma en la mayoría de los casos. Más bien, estos son síntomas típicos de la diabetes, y pueden indicar que su prediabetes ha progresado a diabetes tipo 2, lo que obliga a consultar rápidamente al médico. ¿Cuáles son las causas de prediabetes? El páncreas libera una hormona llamada insulina cuando comes, para que las células de tu cuerpo puedan llevar el azúcar de la sangre al interior de las células para obtener energía. Así es como la insulina ayuda a reducir el nivel de glucemia. En el caso de la prediabetes, las células no responden adecuadamente a la insulina. Esto se llama resistencia a la insulina. Y aunque las causas de la resistencia a la insulina no están claras, pero sí sabemos que la prediabetes está fuertemente relacionada con hábitos de vida y factores genéticos. Factores de riesgo para prediabetes Muchos factores pueden contribuir al desarrollo de prediabetes y coinciden con los factores de riesgo conocidos para diabetes tipo 2, e incluyen obesidad o sobrepeso. Este representa el mayor factor de riesgo para prediabetes y diabetes tipo 2, y es debido a que el tejido graso del cuerpo tiene naturalmente mayor resistencia a la insulina. A medida que hay mayor peso, a predominio de grasa corporal, la probabilidad de tener problemas metabólicos como la prediabetes se incrementa notablemente. Factores genéticos Los antecedentes familiares inmediatos con diabetes tipo 2 aumentan significativamente el riesgo de que alguien desarrolle prediabetes a edades tempranas. Síndrome metabólico Se diagnostica cuando hay una combinación de varios factores como obesidad, la presión arterial alta, los niveles altos de triglicéridos y niveles elevados de colesterol malo o LDL. Con la presencia de tres o más de estas afecciones, se tiene el diagnóstico de síndrome metabólico, que está estrechamente relacionado con un alto riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Edad La prediabetes puede desarrollarse a cualquier edad, pero los expertos en salud creen que el riesgo aumenta después de los 45 años. Esto puede deberse al sedentarismo, una dieta deficiente y una pérdida de masa muscular, que habitualmente se observa al avanzar la edad. Sin embargo, cada vez más se aprecian los casos de prediabetes en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Raza El riesgo de desarrollar prediabetes tiende a ser mayor para los afroamericanos, los nativos americanos, los hispanos y los asiáticos. Dieta Son muchos los elementos de la dieta que influyen o condicionan la aparición de prediabetes. El exceso de carbohidratos, especialmente alimentos o bebidas azucaradas, puede afectar la sensibilidad a la insulina con el tiempo. Las dietas altas en alimentos procesados también tienen vínculos con el desarrollo de prediabetes. Sueño Algunas alteraciones del sueño están relacionadas con prediabetes, como es el caso de la apnea obstructiva del sueño. También las personas con insomnio tienen un riesgo mayor de sufrir sobrepeso, obesidad y cambios hormonales que pueden disponer a prediabetes. Estrés Está involucrado en muchos problemas del metabolismo, entre ellos la prediabetes. El estrés continuo está relacionado con un aumento sostenido del cortisol en plasma, que es una hormona que nos mantiene activos y alertas. Pero el exceso de cortisol favorece la resistencia a la insulina y predispone a prediabetes. Prediabetes en niños Según la Asociación Americana de Diabetes, el número de adolescentes entre 12 a 19 años con prediabetes ha aumentado del 9% al 23%. Por este motivo, se recomienda realizar exámenes de laboratorio anuales a los niños con sobrepeso o con otros factores de riesgo de prediabetes. Una vez que un médico diagnostica prediabetes, los niños deben someterse a pruebas periódicas. Esto ayuda a elevar la progresión de la afección o la efectividad del tratamiento o las medidas de cambio de hábitos de vida y alimentación. ¿Cómo se hace el diagnóstico de prediabetes? El diagnóstico de prediabetes se realiza con exámenes de laboratorios simples y accesibles en todas las regiones y centros de salud, incluso de atención primaria. El diagnóstico de esta condición médica es muy importante, ya que es reversible y es posible resolverla con las medidas correctas del estilo de vida. Por otra parte, las personas con prediabetes deben hacerse análisis de glucosa en sangre al menos una vez al año o con mayor frecuencia, según sus factores de riesgo. Entre las pruebas diagnósticas más comunes tenemos Glucemia en ayunas La prueba de glucosa en sangre en ayunas es la forma más sencilla para diagnosticar la prediabetes. Debe realizarse luego de un ayuno entre 8 a 10 horas. Tampoco deben beber café, jugos u otras bebidas durante ese tiempo, salvo agua. La prueba se hace tradicionalmente en las mañanas para cumplir el tiempo mínimo de ayuno durante el sueño con más facilidad. Los médicos consideran que un resultado entre 100 a 125 mg por decilitro para prediabetes Por encima de 126 mg por decilitro es diabetes Y por debajo de 100 mg por decilitro, los valores son normales. Hemoglobina glucosilada o HbA1c La prueba de hemoglobina A1c, que también se llama prueba de A1c o prueba de hemoglobina glucosilada, mide su nivel promedio de azúcar en la sangre en los últimos 2 a 3 meses. Esta prueba no requiere ayuno y se puede hacer en cualquier momento. Un valor de A1c de 5.7 a 6.4% es diagnóstico de prediabetes. Se recomienda una segunda prueba A1c para confirmar los resultados, pero los médicos usualmente solicitan otra prueba diferente. Las medidas más cercanas al valor de 6.4% predicen una progresión a diabetes mellitus tipo 2 a corto plazo. Algunas afecciones como el embarazo pueden afectar los niveles de azúcar en sangre de una persona y pueden interferir con los resultados de HbA1c. Por lo general, se usa en combinación con una prueba de glucemia en ayunas y sirve para confirmar el diagnóstico. No se realiza en forma aislada, ya que es preciso tener mayor información de la glucemia al momento del examen. La prueba de tolerancia a la glucosa se indica para verificar la respuesta metabólica del organismo luego de las comidas y consiste en la toma de varias muestras de sangre para medir la glucosa luego de una comida o una bebida con cargas específicas de azúcar. La prueba se inicia con la toma de muestra de la glucemia en ayunas luego del cual se le da al paciente a beber un líquido con 75 gramos de glucosa o en otros casos a tomar su desayuno habitual. Luego de lo cual, se puede tomar una segunda muestra a las 2 horas o bien hacer una curva completa de glucemia pospandrial tomando muestras de glucemia a los 30 minutos 60 minutos y luego la última a las 2 horas. Si el nivel de azúcar en sangre a las 2 horas revela una cifra entre 140 a 199 miligramos entonces la prueba indica una intolerancia a la glucosa o prediabetes. La prueba oral de tolerancia a la glucosa también se inicia luego de un periodo de 8 horas de ayuno. La prueba de tolerancia oral de la glucosa permite el diagnóstico también de diabetes gestacional en embarazadas así como también algunos médicos la combinan con los niveles de insulina y verifican cómo es la respuesta de la hormona y su relación con la glucemia en cada medición exacta. ¿Cómo tratar la prediabetes? El tratamiento de la prediabetes es muy importante ya que esto supone una medida de prevención de la diabetes tipo 2. Una vez que se diagnostica diabetes tipo 2 esta enfermedad ya no es reversible y el tratamiento se enfoca al control metabólico y evita las complicaciones agudas y crónicas de este padecimiento que persiste el resto de la vida. En el caso de la prediabetes, con la toma de medidas adecuadas el proceso se puede revertir y evitar la aparición definitiva de diabetes tipo 2. Si tu médico te diagnostica prediabetes seguramente recomendará toda una serie de cambios de tu estilo de vida. La principal motivación de estos pacientes es evitar la diabetes y sus consecuencias por lo que todo depende de disciplina de cada persona y el interés de mantener una mejor salud a largo plazo. Tratamiento farmacológico Se recomienda la intervención secundaria con farmacoterapia con metformina para individuos de alto riesgo de diabetes o con muchos factores de riesgo. Pero la consideración de tratamiento médico se debe hacer luego de una evaluación cuidadosa con tu médico quien determina de acuerdo a los posibles beneficios si hay necesidad de iniciar algún tratamiento de tipo farmacológico. Por otra parte, la medicina hasta ahora no proporciona una gran variedad de medicamentos y la base fundamental del tratamiento de la prediabetes sigue siendo el control de los factores de riesgo y hábitos de vida y alimentación que por sí solos pueden resolver la mayoría de los casos. El medicamento de elección es la metformina que si bien es un medicamento muy seguro no está exento de efectos secundarios. Por ello, las dosis iniciales suelen ser muy bajas y se aumentan progresivamente hasta obtener los resultados deseados de nivel de glucemia sin provocar mayores síntomas por la medicación. La industria farmacéutica ha incorporado una numerosa cantidad de nuevos medicamentos para combatir la diabetes tipo 2 y sus complicaciones. Sin embargo, no hay mayores opciones farmacológicas para personas con diagnóstico de prediabetes. Tratamientos naturales Algunas personas han incluido tratamientos naturales a base de hierbas y suplementos para controlar su dieta. Sin embargo, no hay ninguna evidencia científica que respalde el uso de especias, hierbas, vitaminas y minerales específicos para tratar la diabetes. La cúrcuma y la canela son especias que podrían tener algunos efectos sobre la aparición y progresión de la prediabetes. Sin embargo, el efecto principal se obtiene con los cambios de estilo de vida. Cambios en el estilo de vida Dieta baja en carbohidratos Muchas personas consideran que una ingesta de carbohidratos entre 20 a 70 gramos por día es una cantidad adecuada de carbohidratos, pero no existe una definición estándar. La mayoría de la información científica coincide en que las dietas hipocalóricas tienen grandes beneficios en el control de la glucemia en diabéticos. Por ello, se estima que funciona igual en el caso de los prediabéticos. La elección del tipo de dieta se debe discutir con tu médico o con un nutricionista. Sin embargo, una dieta balanceada para un prediabético debe estar exenta de dulces elaborados, bebidas azucaradas, gaseosas y una disminución en la cantidad de alimentos hechos a base de harinas, como el trigo y el maíz. Es importante cumplir con un horario estricto de comidas. Hacer comidas más pequeñas regularmente durante el día ayuda a evitar picos o caídas de los niveles de glucosa en sangre. Asegúrese de comer a las horas similares todos los días y evite comer en exceso entre comidas. Ejercicio El aumento de los niveles de actividad física podría ayudar a prevenir o revertir la prediabetes. La realización de actividad moderada y constante es la clave para las personas con diabetes y prediabetes. Se sugiere que inician con 150 minutos de ejercicio moderado por semana, incluso si las personas no se sienten listas para un entrenamiento intensivo, salir a caminar o hacer alguna actividad leve de forma diaria hasta poder incorporar en la medida que su condición de salud lo permita una mayor cantidad de actividad física con un incremento progresivo de la intensidad. Si fuese posible, el aumento de la masa muscular es lo deseable, con ejercicios de resistencia o peso, ya que el músculo quema calorías a un ritmo mayor que la grasa, por lo que aumentar la masa muscular puede contribuir a lograr un peso saludable y aprovechar las calorías ingeridas de forma más eficiente. Esto, a su vez, puede ayudar a estabilizar los niveles de glucosa en sangre. Cualquier programa de ejercicio es saludable, pero se debe ajustar a condiciones de salud de cada individuo. Consulta a tu médico acerca de las mejores alternativas en tu caso. Perder peso Ya hemos dicho anteriormente que el factor de riesgo más importante para prediabetes y diabetes es la obesidad y o el sobrepeso. También es importante reducir la producción de grasa abdominal. Este objetivo se logra a través de la dieta y el ejercicio. Reducción del estrés Controlar los niveles de estrés pueden ayudar a prevenir la prediabetes. Incorpora alguna actividad placentera en algún momento del día y procura no someter a tu organismo a mucha presión, ya que tarde o temprano se pasa factura con la salud, en particular con un tema tan sensible como el metabolismo. Evita el tabaquismo La nicotina es un estimulante que eleva los niveles de glucosa en la sangre debido a que aumenta la resistencia a la insulina en los tejidos. Sueño reparador Un sueño de buena calidad y de al menos 7 horas diarias puede protegerte de la prediabetes. Progresión a la diabetes tipo 2 Los signos de que la prediabetes ha progresado a diabetes tipo 2 incluyen Sede aumentada o implacable Fatiga o sentirse débil Visión borrosa Hambre frecuente Orinas muy seguidas y abundantes Piel seca Pérdida de peso Entre otras Cualquiera que experimente estos síntomas puede consultar a su médico para obtener una opinión médica, más aún si se ha diagnosticado previamente diabetes. Como has podido ver en este video, vale la pena conocer todos los detalles acerca de la prediabetes, ya que es una condición médica totalmente reversible Y que sirve de aviso para poder tomar en consideración cambios importantes De hábitos, De vida Y de alimentación Que no solamente podrían evitar la aparición de diabetes tipo 2 a mediano o largo plazo, Sino que también se pueden obtener otros beneficios para la salud, Disminuyendo el riesgo de sufrir patologías cardiovasculares. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video Y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos Para que también sepan ¿Qué es la prediabetes? Causas ¿Cómo detectarla? ¿Cómo curarla? Y complicaciones Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, Que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.